Pero a gran escala de verdad y de admiración aquí a Revista Jalisco con la asistencia de Diego Polino Cabañas, que es un atleta que nos va a platicar lo que va a ir a hacer a España. Dios mío, qué impresión. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que poner al cuerpo en pruebas extremas sí hay que reconocerse y hay que admirarse. Ser Ironman no es cualquier cosa. No, son pruebas de bastante resistencia, tanto física como mental. Muy duras, muy duras las pruebas. A ver, ¿tú ya has hecho una de estas pruebas anteriormente? Anteriormente no. De hecho voy a debutar, sería mi primer Ironman completo. Realicé como parte de mi programa de entrenamiento medio Ironman en Campeche, pero esta sería la primera ocasión que realizo el completo. A ver, y quienes no conocen de esta práctica, son tres disciplinas juntas, ¿no? Es correcto. Son 3.8 kilómetros nadando, sales de nadar, te montas en la bicicleta, 180 kilómetros, te bajas de la bicicleta y terminas corriendo un maratón. En mi caso, para darle un poquito más de sabor y hacerlo más divertido al Ironman, yo corro hacia atrás, una modalidad que se llama Retro Rooney, entonces estaría terminando el Ironman en retro, corriendo en reversa. ¿Te obliga a cierta cantidad de kilómetros? No, no, no. De hecho yo tuve que hacer la gestión porque nadie, con los organizadores del evento del Ironman, porque nadie había, o nadie ha corrido un Ironman en esta modalidad, en el mundo nadie lo ha hecho. Me tuve que acercar yo con ellos, explicarles cuál era mi reto, para que ellos lo analizaran y me aceptaran correrlo de esa forma. ¿Serás el único? Seré el único, seré el único y en este caso seré el primero en que termina un Ironman a nivel mundial en esta modalidad. ¿Has escogido cuántos, en qué punto, en qué kilometraje vas a empezar a correr de espalda? Desde que me bajo de la bicicleta, empiezo a, va el maratón completo. No es cierto. Los 42 kilómetros. Ay, no, no, bueno, si correrlo de frente. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, el entrenamiento para hacerlo, ¿cuánto corres regularmente hacia atrás? Porque debes estar corriendo ya, ¿qué, 10, 20 o qué? Sí, bueno, como parte de mi entrenamiento, los días, las tiradas largas, he logrado correr hasta 35 kilómetros, 36 kilómetros. Los días más tranquilos serían entre 15, 21 kilómetros. El último evento que participé previo para, también, como parte del entrenamiento fue un ultramaratón, 50 kilómetros, los cuales me los aventé todos para atrás también, 5 horas, 52 minutos. El maratón lo pasé alrededor de las 4 horas, 2 minutos. Entonces, eso ya me da a mí una perspectiva, mayor seguridad de cómo voy a estar llegando y atacando en el próximo Ironman. Ironman. Oye, perdón que te pregunte, ¿pero llevas retrovisores o qué? No, 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 no. ¿Cómo? No, no, no. Tienes que ir pendiente de hacia dónde va tu línea. ¿Eso no es doblemente difícil, complicado, cansado? Sí te implica mayor concentración porque tienes que ir viendo cualquier referencia, cualquier cosa que veas tú te sirve de referencia, desde un árbol, una línea en el camino. Dependiendo del camino, si es muy sinuoso, si es recto, lo que yo hago es, pues, no voy volteando todo el tiempo porque también es cansado y la pisada cambia. Entonces, lo que yo hago, volteo, como que si tomo una foto, lo grabo, más o menos calculas qué es lo que tienes a tu alcance, si va una persona, si tienes que girar o algo y así es como te vas corriendo. ¿Has chocado, has tenido un percance en esta práctica? La realidad es que muy ligeros, me he caído en dos ocasiones nada más, me he caído más corriendo normal de frente que para atrás, curiosamente. O sea, tú eras rebelde, pues, revolucionario. Sí, 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 me gusta ir como en contra de la corriente. Yo creo que las situaciones que me han enseñado a mí más en la vida es cuando voy como en contra de la corriente, ¿no? Entonces, es parte también de ir retro, ¿no? ¿De tu edad cuántos años tienes? Tengo 31 años. ¿Y haciendo deporte de esta forma? Practicando ya específicamente el retro running, voy a cumplir dos años, pero toda mi vida he estado muy activo, a los 10 años, de los 10 a los 20 años practicaba lo que era marcha a nivel alto rendimiento y de dos años hacia acá volví a retomar lo que es alto rendimiento, ¿no? En esta especialidad ahora con el triatlón. O sea, ¿alguna vez representaste a Jalisco en las olimpiadas? Sí, sí, sí. Recuerdo que era cuando Jalisco tenía ahí dos estrellitas, ¿no? Ahorita ya no caben, ¿no? Exacto. ¿Y tú le aportaste a las medallas de oro? Me tocó también, sí, claro, claro. Me tocó aportar desde medallas y puntos, ¿no? Y en ese tiempo me tocó que el nivel de marcha estaba muy fuerte aquí en Jalisco. Oye, ¿cómo son las plataformas? Digo, ¿cómo va a ser el piso, las condiciones en el nado, en la bici, ahora que vas a España? Bueno, lo que es España, este Ironman está considerado, si no es el primero, el segundo. Está ahí, hay quien dice que es el primero, hay quien dice que es el segundo, de los más duros del mundo por las condiciones específicamente del evento. El agua, la temperatura es fría, tienes que nadar con traje de no pleno por el tipo de temperatura, 17, 18 grados. El ciclismo también, vas pedaleando con mucho viento en contra, entonces también eso tienes que trabajarlo mucho mentalmente y también físicamente, ¿no? Tiene una altimetría positiva de 2,551 metros aproximadamente. ¿Que regularmente donde tú entrenas estás a...? Más bien eso es lo que, la altimetría más bien es lo que vamos a subir, lo que vamos a tener como en subidas acumulado, ¿no? Vamos a subir 2,500 metros aproximados. Normalmente hay muchos Iron que son, pues puede ser el, la bicicleta va más parejo, ¿no? Más que subir, pues va parejo. Entonces, por eso es que es una de las condiciones que lo hace también de los más duros. Y a eso sumarle el sol, la temperatura, humedad, entonces es lo que le da un poquito ahí de sabor. Ok, ¿en cuántas horas te lo vas a aventar? Yo estoy, tengo en mente, digo, desconozco porque nunca he corrido en Lanzarote y no he finalizado un Ironman, pero en base a los entrenamientos y lo que tengo en mente, entre 11 y 12 horas estimo estar haciendo. Haciendo este ejercicio. Así es. La dieta, que en este proceso, en estas 12 horas, ¿cuál va a ser tu alimento? La dieta, bueno, el evento empezará a las 7 de la mañana, que es cuando dan la salida. Y para eso yo me voy a estar levantando a las 4 de la mañana, desayuno muy bien. ¿Qué desayunas? Estaré desayunando. ¿Pasta que todo el mundo dice que hay que comer pasta? No, yo más bien estaré desayunando algo más de arroz, a lo mejor sí pasta muy poco, pero más arroz integral, algo de ensaladas, vegetales, fruta, un desayuno bien, porque el evento es a las 7, para activar también el metabolismo y demás. Ya sobre la bicicleta, ahí ya estaré utilizando, pues, geles energéticos, barras energéticas, cada aproximadamente 35, 40 minutos, para que no se baje la energía. Estar muy bien hidratado por las condiciones también. Y ahora sí que, ya que termine los 180 kilómetros de bicicleta, ahí ya empieza lo divertido y que es a lo que voy, la parte retro. ¿Quién te entrena? ¿Con quién entrenas? ¿Va contigo? No está conmigo, no va conmigo precisamente porque está ahorita con el tema de la Olimpiada, la Universidad, mi entrenador es Luis Miguel Chávez Rincón, él es el encargado de todo este entrenamiento y le tocó también... Está en las pruebas de atletismo en la Olimpiada. Está en el triatlón. Ajá, ajá. Entonces, pues, precisamente también le tocó como este reto de entrenarme a mí y correr en reversa. Cuando termines, la gente te va a observar a nivel mundial. ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué sigue de ahí? ¿Seguir corriendo otros maratones en esta última parte en reversa y mostrarle a la gente otra forma de hacerlo, que se pudiera abrir una categoría? ¿Qué esperas? Mira, aquí en México precisamente no es muy conocido la parte retro. O sea, todo el mundo me ve y hace como sorpresa, ¿no? O me ven como loco, ¿no? ¿O por qué? Ajá. Yo precisamente lo conocí en Europa, esta modalidad. Allá sí es más común. Lleva practicándose entre 20 y 5 años. Inclusive hay mundiales cada dos años que se organizan. Me tocó a mí, me enteré y me tocó a mí participar en el 2016 en Alemania. Y que sigue después, está en el 2018, que sigue el mundial de retro running en Irlanda. Está en mi mente también. Al 2016 llegué preparado, pero para el 2018 voy a llegar muchísimo más fuerte, ¿no? ¿Qué pasó en el 2016? En el 2016 logré obtener, era el primer mexicano que participaba en el mundial, logré obtener segundo lugar en los 3.000 metros, ese se realizó en pista, segundo lugar, perdón, segundo lugar en los 3.000 metros, tercer lugar en 5.000 metros. Conformamos un equipo para correr en relevos, que fue Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y yo logramos el segundo medalla de plata en los 400 por 100 metros y logramos primer lugar, le ganamos a los alemanes en el 4 por 400 y ahí dejamos nuevo récord también mundial en ese evento. No, no, pues ya estás. Y yo para terminar ese mundial y ver cómo sentía el cuerpo, finalicé con un medio maratón, ahí terminé en quinta posición y de ahí para acá empecé con esto. ¿Todo esto requiere de equipo especializado? Sí, sí, sí. ¿Los billetes? De entrada es lo que es el Ironman, que son tres disciplinas, ¿no? Desde natación, ciclismo y la carrera, todo implica ahí una muy buena inversión. Se puede hacer de cualquier forma, ¿no? Desde si tienes un presupuesto bajo hasta donde tú le quieras meter, ¿no? Claro. ¿Y quién te echó la mano? Tú, digo, en tu misma disciplina que tienes años practicándolas, has perfeccionado precisamente tu equipo. ¿Cómo es? Bueno, yo ahorita, también desde chico empecé, digamos que siempre he sido, me considero emprendedor desde muy pequeño, desde los 10 años, ¿no? Empezaba yo con mi papá y me enseñó a trabajar y le aprendí también a los negocios. Entonces, hay dos cosas que me apasionan, que son los negocios y el deporte, ¿no? Entonces, trato siempre como de combinarlos. Después vinieron los viajes. Entonces, son las tres cosas que ahorita me apasionan. Disfruto. Trato siempre de disfrutar. Si no lo estoy disfrutando, pues mejor cambiamos, le damos la vuelta, ¿no? Entonces, único mexicano representante a nivel internacional que hará esta práctica de reto running. Es correcto. El próximo... 20 de mayo. 20 de mayo. Hay que estar pendientes de lo que tú hagas, sin duda. Invítanos a seguirte en tus redes sociales. Sí, estoy en Facebook, como Diego Polino. También me encuentran igual Diego Polino en Instagram. Y ahí es donde voy a estar transmitiendo. En YouTube también voy a estar transmitiendo todo, es parte de este proceso, ¿no? No la misma competencia como tal, digo, no... No, igual vamos a estar como... Ya ves que hay camaritas esas que te pones por todos lados, sí. Sí, igual vamos a estar haciendo como transmisiones cortas, pero al final de esto estamos realizando también parte de un documental y ya lo estaremos ahí platicando. Diego, estaremos ahí y ojalá te tengamos de regreso. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, no es suerte de que tú sabes hacer las cosas. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias. Éxito. Vámonos a la pausa y regresamos ahí más en Revista Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias!